Dios tiene un mensaje crucial para ti que puede transformar significativamente tu vida financiera. Los ángeles han revelado que un miembro de tu familia atravesará momentos de dificultad, pero si prestas atención a este mensaje, podrás intervenir y enfrentar al enemigo que ya ha sido derrotado. Aunque intentará perjudicarte, recuerda que, como hijo de Dios, tienes su protección divina. Dios desea cubrirte con su manto de seguridad y bendiciones. Él hará cosas maravillosas en tu vida, abriendo múltiples oportunidades y guiándote hacia la prosperidad y la abundancia. Confía en su guía y permite que su luz ilumine tu camino. Si deseas transformar tu vida financiera, te invito a suscribirte al canal. Dios traerá una inmensa felicidad y momentos gloriosos a tu vida. Confía plenamente en el Señor y experimentarás la libertad financiera antes de que termine este año. Tu vida será bendecida con abundancia y prosperidad. Los ángeles han tenido una visión inquietante en la que te enfrentas a peligros inminentes. Sin embargo, para eliminar cualquier mal que se acerque a ti, te pido que sigas leyendo este mensaje hasta el final. Mi querido, Dios te ha hecho una invitación especial y ahora te corresponde a ti elegir entre seguir su camino y recibir sus bendiciones. Permanece firme en la fe, sabiendo que Dios está contigo, guiándote y protegiéndote en cada paso del camino. Tienes la opción de elegir entre una vida llena de adversidades o abrazar innumerables victorias junto al Padre Celestial. Los ángeles han revelado que cada noche una energía muy negativa intenta ingresar a tu hogar. Es esencial que escuches este mensaje hasta el final para que Dios pueda eliminar rápidamente esa negatividad. El Señor traerá sanación a todas tus heridas y soluciones a todos tus problemas. Solo necesitas tener fe. Amén. Escribe, 62-62, para confirmar que tu fe será protegida por el poder de la gracia divina y que ninguno de los intentos del enemigo tendrá éxito. Amén, mi Hijo. Confía en el poder y el amor de Dios, y permite que su luz brille en cada rincón de tu vida, disipando toda oscuridad y llenándote de paz y prosperidad. Ama a tu prójimo y aprende a perdonar a aquellos que te juzgan sin realmente conocerte. Cultiva la compasión en tu corazón. Dios te dará el ánimo necesario y nuevas amistades llenarán tu vida, muchas de ellas estarán dispuestas a ayudarte en los momentos de necesidad, aunque no sean de tu familia. Los ángeles anuncian que algo maravilloso está por ocurrir en tu vida en las próximas semanas, porque Dios ha puesto sus manos sobre tu camino. Este mensaje divino ha sido enviado y preparado especialmente para ti, asegurándote que nunca te sentirás solo. El Señor será tu mejor compañía, brindándote amor, consuelo y fortaleza en cada paso que des. Confía en su presencia y en su plan para tu vida. Amén. El eliminará toda tristeza de tu corazón e infundirá esperanza, permitiéndote enfrentar con valentía las dificultades que el enemigo intente poner en tu camino. Los ángeles ya están trabajando diligentemente para encontrar soluciones a tus deudas. Prepárate, porque pronto recibirás la oportunidad de alcanzar tus mayores sueños. Escribe, 61-61, ahora para reclamar todas las bendiciones y milagros, pues la oscuridad ha llegado a su fin y una abundante luz iluminará tu vida. Este mensaje traerá salud y bienestar. Dios ha revelado que cada palabra escuchada resultará en progreso y prosperidad. Amén. Dios te pide que no descartes esta carta, ya que pronto te revelará algo extraordinario que transformará por completo tu realidad financiera. Los ángeles están ansiosos por mostrarte el increíble suceso que está por venir, pero es crucial que prestes atención, porque sólo los más fieles al Padre serán recompensados. Dios te advierte que si decides abandonar este mensaje antes de terminar, perderás la oportunidad de recibir todas las bendiciones prometidas. Los ángeles también te alertan sobre la envidia presente en tu círculo social, es importante que te alejes de las personas que no te desean el bien. Amén. Mantente firme en tu fe y sigue el camino que Dios ha preparado para ti, porque grandes maravillas están por manifestarse en tu vida. Amén. Al final, para evitar problemas, confía plenamente en el Señor. Amén. Dios te conoce como nadie más y sabe que tienes un gran potencial para alcanzar tus sueños y traer alegría y orgullo a quienes te aman. Confía plenamente en el Señor, pues Él eliminará todas las aflicciones que puedan surgir en tu mente y te traerá buenas noticias antes de que termine este mes. Escribe, Señor, no hay nada en este mundo como tu misericordia. Después de confirmar, deja tu like, para atraer abundancia financiera en agosto. Amén, hijo mío. Deja tu like, y comparte este mensaje para que otros también puedan recibir las bendiciones de Dios. Este mensaje es crucial para recibir protección y evitar que la envidia o las trampas te perjudiquen. Es de suma importancia que escuches todo este mensaje para asegurarte de que las bendiciones comiencen a fluir en tu vida, ya que el enemigo está al acecho. Te pido que compartas este mensaje en todos los grupos para que muchas otras personas también puedan recibir bendiciones y vivir en comunión con Dios. Él abrirá muchas oportunidades en tu vida y todo lo bueno que hayas sembrado será recompensado con grandes logros. Cree en el Dios que hace lo imposible, pues su poder y misericordia transformarán tu realidad, llenándote de abundancia y prosperidad. Amén. Los ángeles anuncian que el 30 de mayo traerá una gran felicidad, ya que un milagro financiero espera a aquellos que escuchen esta oración. Dios inundará tu vida con innumerables bendiciones. Deja tu like, como agradecimiento por las cosas buenas que están por venir. Comenta 11 y 35, para pedir perdón al Señor y permitir la transformación en tu vida, convirtiéndote en una nueva persona con un futuro prometedor. Los ángeles han percibido una energía negativa que te ha rodeado en los últimos días, y para alejarte de esa influencia, entrégate hoy a Dios con todo tu corazón. Confía en el poder divino y abre tu vida a la transformación que sólo Él puede ofrecer. Así, experimentarás la paz, el amor y la prosperidad que Dios tiene reservados para ti. Amén. Los ángeles anuncian que el 30 de mayo traerá gran felicidad, pues un milagro financiero espera a aquellos que escuchen esta oración. Dios inundará tu vida con innumerables bendiciones. Deja tu like, como agradecimiento por las cosas buenas que vendrán. Comenta 11 y 35, para pedir perdón al Señor y permitir la transformación en tu vida, convirtiéndote en una nueva persona con un futuro prometedor. Los ángeles dicen que una energía negativa te ha rodeado en los últimos días, y para alejarte de esa influencia, entrégate hoy a Dios con todo tu corazón. Dios siempre estará a tu lado, y para aquellos que tienen fe en Él, no habrá obstáculos que puedan detener su vida, pues Dios te protegerá. Amén. Él te ayudará a alejarte de todo lo que es perjudicial, transformando tu propósito en una vida de abundancia. El Señor pide que valores a tu familia y consolará los corazones de aquellos que se sienten desamparados y perdidos. Dios ha revelado que muchas energías intentaron llevarse tus sentimientos para que te rindieras, pero hoy el Padre ha venido para levantarte. Repite conmigo ahora, Señor, cuídame porque sé que si confío en ti, muchas cosas buenas sucederán en mi vida y toda la honra será en tu nombre. Los ángeles revelan que una persona conocida está tramando un plan para intentar perjudicarte, y por eso este mensaje llegó hasta ti, para protegerte. Comenta, 4541, para reclamar al Señor el mayor número de bendiciones, garantizando que tu semana esté llena de logros. Los ángeles dicen que muchas oportunidades se presentarán en tu vida, y lo que parecía imposible se volverá realidad. Dios tiene muchas noticias maravillosas para darte, hijo mío. Deja ahora tu like, como señal de que crees que todo lo que estás escuchando se cumplirá, pues la palabra del Señor es infalible. Amén. En las próximas 14 horas, ocurrirá un gran milagro financiero en tu vida, trayendo una gran suma a tu cuenta bancaria. Hijo mío, algo sorprendente será revelado al final de este mensaje y es de suma importancia que estés presente, pues perderás todas las bendiciones que Dios ha planeado para ti. Ángeles están siendo enviados para protegerte de las trampas que el enemigo intenta poner en tu camino. En nombre de Jesús, Amén. Dios te concederá sabiduría divina para enfrentar los obstáculos sin desanimarte. Confía en el Dios que te guarda. Escribe ahora, 7745, para solicitar que todas las propuestas que están surgiendo se concreten en tu vida en los próximos días. Dios tiene un mensaje especial para ti, tu futuro será mucho más bendecido de lo que jamás imaginaste. Si te gusta este mensaje, comenta ahora, 5858, para hacer el penúltimo pedido de mucha riqueza y salud para tu vida, y nada podrá robar la alegría de vivir en Cristo. Amén. Los ángeles informan que Dios te enviará una misión para cumplir, y si perseveras, demostrarás la fuerza de tu fe y recibirás las bendiciones. El universo está preparando grandes privilegios para ti y nada podrá afectarte, pues Dios será tu escudo. Deja tu like, si has llegado hasta aquí, como forma de agradecimiento por las maravillas que Dios hará en tu camino, que será iluminado. Dios reveló que si permaneces hasta el final de este mensaje, tu hermano recibirá una generosa cantidad de dinero en los próximos días. Los ángeles estarán a tu lado para que no caigas en las ilusiones del enemigo, pues Dios te ha concedido sabiduría divina. Escribe para el Señor, sin ti no soy nada, y con esta confirmación demuestras que no hay nada más grande que los planes de Dios para tu vida. Hijo mío, desde el inicio se mencionó que aquel que llegara a la última palabra sería grandemente recompensado y Dios no falla, pronto se cumplirá. Amén. Dios dice que estás en el camino correcto para alcanzar esas bendiciones y esa decisión te llevará a una vida de gran prosperidad, alejado de los pecados. Los ángeles dicen que en las próximas 24 horas recibirás un mensaje de alguien que traerá la felicidad de vuelta a tu vida. Dios te advierte que tengas cuidado con las personas con las que te relacionas, pues alguien está planeando herir tus sentimientos, pero pronto sabrás quién es. Amén. Pronto, un equipo de ángeles capacitados será enviado para traer una fuente adicional de ingresos a tu vida, para que nunca falte sustento en tu mesa. Escribe ahora, 5765, para que Dios nunca deje de ayudarte en tus obras y te permita ser parte de los elegidos. Dios dice que solo tienes una opción, elegir caminar con muchas bendiciones o perderte en medio de los pecados. Hijo mío, debes saber que nunca estarás solo. Aunque hayas cometido muchos errores, Dios está dispuesto a perdonar si eliges seguir a su lado. Los ángeles informan que a partir de la próxima semana, muchos de tus sueños se harán realidad, pues todo sucederá en el tiempo determinado por Dios. Dios revela que la persona que más amas está a punto de encontrarse contigo y este momento será de inmensa felicidad. El poder de la gracia del Señor te acompañará en cada paso de tu camino, trayendo gran orgullo y alegría a tu familia. Haz ahora un comentario con 45 a 45, para hacer uno de los últimos pedidos buscando tu felicidad y un nuevo despertar espiritual. Amén. Dios ha revelado que este es el comienzo de un nuevo capítulo en tu vida, donde todas las cosas negativas serán eliminadas. Los ángeles te están animando a no temer en la búsqueda de tus sueños, pues el Señor está a tu lado y te guiará. Escribe, 4242, para garantizar que solo los sinceros alcancen esta etapa y que tu futuro sea mucho más grande de lo que imaginas. Innumerables oportunidades surgen diariamente en tu vida, pues Dios tiene mucha compasión por ti, pero es importante merecerlas. Amén. Los ángeles enfatizan que pronto deberás elegir entre el camino de la gracia y el camino de los pecados. Hijo único, el simple hecho de estar vivo ya es una gran conquista. Por lo tanto, levántate agradeciendo a Dios por la respiración y la salud que te ha concedido. Amén. Dios es tu mejor compañía, en el encuentras refugio y tesoros que van más allá de la imaginación humana. Prepárate, pues a partir de ahora muchas bendiciones vendrán hacia ti. Espera el momento adecuado, que ya ha llegado, para realizar grandes hazañas. Comenta que Dios cuida de tu familia y que nada podrá afectarlos, pues tú eres la promesa del Padre y en tu familia habrá mucha unidad. Dios es tu comandante, quien vigila y protege tus días. Ten confianza, pues cosas benditas están llegando para marcar una nueva etapa en tu vida. Amén. Cree en el poder de Dios en tu vida, Él es capaz de realizar cosas más allá de tu imaginación. Mantén firme tu fe porque grandes cosas están en camino. Ten esperanza, sé valiente y mantente abierto para recibir las bendiciones que Dios ha preparado para ti. Querido hijo, me acerco a ti con sinceridad. Sé que hay momentos en los que nos sentimos abrumados con muchas preocupaciones, problemas, miedos y dudas. Pero créeme, no estás solo en estos momentos difíciles. Yo, tu Dios, siempre estoy contigo. Hoy te invito a entregar todas esas preocupaciones en las manos de Dios. Él tiene el poder de fortalecernos, guiarnos y traer claridad a todas las áreas de nuestra vida. Puedes confiar en eso y créeme, mañana algo extraordinario puede suceder. Dios está preparando algo especial para ti, algo que aliviará todas las preocupaciones que te han estado pesando. Quiero que sientas la presencia de los ángeles a tu alrededor. Ellos son mensajeros de Dios y siempre están a nuestro lado, animándonos a confiar en el poder de la sincronicidad y a seguir el tiempo divino. Ellos están susurrando palabras de aliento en tu oído, recordándote que no estás solo en este viaje. Es importante escuchar lo que Dios tiene que decirte. Muchas veces, cuando estamos felices y prósperos, tendemos a olvidarnos de Él, pero Él nunca se olvida de nosotros. Él nos ama incondicionalmente y desea estar siempre cerca de nosotros. Ábrete para sentir el amor y la devoción que Dios tiene por ti. Siempre está dispuesto a recibirte en sus brazos amorosos, incluso en los momentos en que te sientas distante. Debes saber que Él anhela tu cercanía. Él es una fuente infinita de paz, fuerza y esperanza. Entonces, ahora te invito a cerrar los ojos por un instante y abrir tu corazón para recibir las bendiciones que Dios tiene reservadas para ti. Recuerda que Él siempre está trabajando a tu favor, incluso cuando las cosas parezcan difíciles. Confía en el amor de Dios y mantén viva tu fe en tu corazón. Que este mensaje toque profundamente tu alma y te conmueva, recordándote siempre la importancia de estar cerca de Dios en cada momento de tu vida. Él es el refugio seguro en tiempos inciertos y la fuente inagotable de amor que necesitas. Nunca te olvides de Él, porque Él nunca se olvida de ti. Él es mi luz, mi refugio, mi fuerza y la razón por la que existo. Espero que estas palabras sencillas hayan tocado tu corazón y te hayan traído un poco de esperanza y fe en tu día. Sabes que no estás solo y que Dios siempre está presente, listo para guiarte, protegerte y bendecirte. Mantén tu fe y prepárate para el maravilloso viaje que está por venir. Querido Dios, ven a mi hogar y lleva todas las preocupaciones, problemas y miedos. Te pido que cuides y cures a mi familia. Al mismo tiempo, deseo traer salud y sanación para ellos y que mi pueblo sea restaurado y disfrute de mucha paz y seguridad. Si crees en esto, escribe, 54-54. Dios nunca falla. Confío en ti con un propósito. Eres un hijo bendecido, talentoso y muy amado por Dios. Dios es la verdad, Él nunca miente. Cuando leas cualquier palabra suya en la Biblia, créelo de todo corazón. Dios tiene el poder de hacerlo realidad en tu vida. Nada es imposible cuando Dios está a tu lado. Quiero agradecer desde lo más profundo de mi corazón a Dios por todo el amor incondicional que siempre me ha dedicado, por su constante protección y por nunca abandonarme. Deja un comentario diciendo, gracias, Dios. Él es verdaderamente maravilloso, mucho más de lo que podemos imaginar. Es más grande que todas las preocupaciones, dolores y miedos que podamos llevar. Dios, te pido que me ayudes a tener la certeza de que estás a mi lado, observándome, escuchándome, cuidándome, luchando por mí, llamándome intensamente. Dios nos dice que el mar se abrirá delante de su pueblo. Señor, puedes confiar en mí para liberarte de ese problema que te aflige. Escribe, 34-34, si confías en Dios. Él transforma la luz del amanecer en oscuridad y camina sobre las alturas de la tierra. El Señor Dios de los ejércitos celestiales es su nombre. Querido Señor, este mes es otra oportunidad increíble para difundir amor, cultivar sueños, crear momentos inolvidables y fortalecer nuestra conexión. Aunque el mundo intente desalentarme, burlarse o perseguirme, por causa del amor que tú me ofreces, permaneceré firme, fuerte y valiente, porque sé que estoy a tu lado en todo momento. Deja un comentario diciendo, Dios está conmigo, porque el salario del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Dios dice, prepárate para un cambio radical en tu vida. Pronto tendrás los recursos suficientes para pagar todas tus deudas y cuentas, y aún te quedará algo especial para tus hijos. Cree en mis palabras, porque a partir de este momento tus días más brillantes están a punto de comenzar. Serás sanado, el verdadero amor cruzará tu camino y la bendición financiera alcanzará a ti y a tu familia. ¿Estás listo para recibir este maravilloso regalo? Escribe, 2222, si estás listo. Pide con fervor y tus oraciones serán respondidas. Busca con determinación y encontrarás respuestas. Golpea con esperanza y las puertas se abrirán ante ti. Oh ser divino, ilumíname y líbrame de las fuerzas malignas. Que tu paz esté presente y aleje todas mis preocupaciones. Señor, derrama tu fuerza sobre mí. No te calles, exprésate, proclama y ordena que todo comience a fluir a tu favor, porque eso es tu derecho y herencia en Cristo Jesús. Escribe, Jesús es el Señor, con toda la convicción de tu corazón. Que el Dios de la esperanza llene tu ser de alegría y paz, fortaleciendo tu fe para que, por el poder del Espíritu Santo, irradies esperanza dondequiera que vayas. Dios susurra, puede ser que hayas enfrentado sufrimiento, derramado lágrimas y cuestionado el motivo de tantas pruebas, pero te bendeciré, te restauraré y te redimiré públicamente ante tus adversarios. Querido Dios, Señor de infinita misericordia y amor, escucha nuestra oración en este momento. Pedimos que reveles tu luz y tu sabiduría sobre cada palabra y cada intención expresada en este texto. Que el poder de tu gracia divina se manifieste y proteja cada paso del camino de aquellos que lean estas palabras. Que las bendiciones y los milagros prometidos sean derramados sobre cada corazón que busque tu presencia. Que la oscuridad sea disipada, dando paso a la abundancia de luz, y que la felicidad y la prosperidad sean alcanzadas por todos aquellos que elijan caminar contigo. Señor, te pedimos que alejes todo mal y peligro que se dirija a aquellos que buscan tu protección. Que los ángeles estén a su lado, orientándolos y guardándolos de los caminos de la envidia y de los engaños del enemigo. Concédenos sabiduría para tomar las decisiones correctas, siguiendo el camino de la gracia y la fe. Que tu presencia nos acompañe en todos los momentos, para que nunca nos sintamos solos, pues sabemos que tú eres nuestro mejor compañero. Pedimos que las bendiciones anunciadas se concreten, que las oportunidades se abrán y que los sueños se hagan realidad. Fortalece nuestra fe para que nunca nos desviemos de tu voluntad. Que la salud, la prosperidad y la alegría sean abundantes en las vidas de aquellos que reciban este mensaje con el corazón abierto. Danos el coraje para enfrentar los desafíos y perdonar a aquellos que nos juzgan sin conocer la verdad en nuestros corazones. Que tu gracia divina elimine cualquier energía negativa que intente invadir nuestros hogares, para que podamos vivir en paz y armonía. Señor, escucha nuestra oración y concédenos la protección, la sabiduría y las bendiciones que tanto deseamos. Que seamos dignos de recibir tus gracias y de caminar a tu lado, enfrentando las adversidades con fe y esperanza. En tu nombre, Señor. Amén. Señor, te pedimos con humildad y fervor que alejes todo mal y peligro que se dirija a aquellos que buscan tu protección. Sabemos que tu amor y tu poder son infinitos, y confiamos plenamente en tu capacidad para resguardarnos de cualquier amenaza que intente desviar nuestros pasos del camino que has trazado para nosotros. Que los ángeles, tus mensajeros divinos, estén siempre a nuestro lado, orientándonos y guardándonos de los caminos de la envidia y de los engaños del enemigo. Concédenos, Señor, la sabiduría necesaria para tomar las decisiones correctas en cada momento de nuestras vidas. Que podamos discernir entre el bien y el mal, y elegir siempre el camino de la gracia y la fe. Sabemos que, con tu guía, podremos superar cualquier obstáculo y enfrentar cualquier desafío que se nos presente. Tu presencia es nuestro refugio y nuestra fortaleza, y en ti encontramos el valor y la determinación para seguir adelante. Te pedimos que tu presencia nos acompañe en todos los momentos, tanto en los días de alegría como en los de tristeza. Que nunca nos sintamos solos, pues sabemos que tú eres nuestro mejor compañero, el amigo fiel que nunca nos abandona. En cada paso que damos, en cada decisión que tomamos, queremos sentir tu mano guiándonos y tu amor protegiéndonos. Pedimos, Señor, que las bendiciones anunciadas se concreten en nuestras vidas. Que las promesas que nos has hecho se cumplan, y que podamos ver manifestadas en nuestra realidad todas las maravillas que tienes preparadas para nosotros. Abre las puertas de las oportunidades, para que podamos aprovechar cada una de ellas y alcanzar nuestros sueños y aspiraciones. Que los sueños que hemos albergado en nuestros corazones se hagan realidad, y que cada uno de nuestros esfuerzos sea recompensado con éxito y prosperidad. Sabemos que, con tu ayuda, podemos lograr todo lo que nos proponemos, pues nada es imposible para aquellos que confían en ti. Señor, te pedimos también que nos des la fuerza para perseverar en la fe, incluso en los momentos más difíciles. Que nunca perdamos la esperanza, y que siempre podamos ver la luz al final del túnel. Ayúdanos a mantener viva la llama de la fe en nuestros corazones, y a seguir adelante con confianza y determinación, sabiendo que tú estás a nuestro lado. Que tu gracia nos llene de paz y de serenidad, y que podamos vivir nuestras vidas con alegría y con un espíritu agradecido. Que cada día sea una oportunidad para acercarnos más a ti, y para vivir de acuerdo con tus enseñanzas. Que podamos ser un reflejo de tu amor y de tu bondad en el mundo, y que nuestras acciones inspiren a otros a seguirte y a confiar en ti. Señor, te pedimos que bendigas a nuestras familias y a nuestros seres queridos. Que les concedas salud, felicidad y prosperidad, y que los protejas de todo mal. Que en nuestros hogares reine la paz y la armonía, y que podamos vivir en un ambiente de amor y de comprensión. Ayúdanos a ser instrumentos de tu paz en el mundo, y a llevar tu mensaje de amor y de esperanza a aquellos que más lo necesitan. Que podamos ser luz en la oscuridad, y que nuestras vidas sean un testimonio de tu infinita misericordia y de tu amor incondicional. Te agradecemos, Señor, por todas las bendiciones que ya hemos recibido, y por las que estamos por recibir. Sabemos que, con tu ayuda, podemos enfrentar cualquier desafío y superar cualquier obstáculo. Gracias por tu amor, por tu protección y por tu guía constante. En ti confiamos, y a ti nos encomendamos, ahora y siempre. Amén. Con corazones agradecidos y llenos de esperanza, continuamos nuestra oración, Señor. Sabemos que tu presencia es constante y tu amor incondicional, y por eso te damos gracias una y otra vez. En cada aspecto de nuestras vidas, reconocemos tu mano guiadora y tu protección infalible. Te pedimos que, en medio de las pruebas y tribulaciones, nos concedas la fortaleza para no desfallecer. Que nuestra fe se mantenga firme como una roca, sin importar las tempestades que enfrentemos. Ayúdanos a recordar que tú estás siempre con nosotros, incluso en los momentos más oscuros y difíciles. Que tu luz nos guíe siempre hacia el camino correcto, iluminando nuestro sendero y disipando toda sombra de duda y temor. Señor, te rogamos que nos bendigas con la sabiduría necesaria para entender tu voluntad en nuestras vidas. Que podamos escuchar tu voz con claridad y seguir tus mandamientos con alegría y devoción. Que nuestras acciones diarias sean un reflejo de tu amor y de tu justicia, y que podamos ser instrumentos de tu paz en el mundo. Te pedimos también por aquellos que están sufriendo, por aquellos que se sienten perdidos o desamparados. Que tu amor les alcance y les brinde consuelo. Usa nuestras manos, nuestras palabras y nuestras acciones para llevar tu mensaje de esperanza y redención a aquellos que más lo necesitan. Que podamos ser un faro de luz y de esperanza para todos los que nos rodean. Te agradecemos, Señor, por las innumerables bendiciones que has derramado sobre nosotros. Por la salud, por el amor, por la familia y por los amigos. Por cada oportunidad de crecimiento y aprendizaje. Te agradecemos también por las pruebas, porque sabemos que a través de ellas nos haces más fuertes y nos acercas más a ti. Que nunca falte en nuestros corazones una actitud de gratitud y reconocimiento por todo lo que haces por nosotros. Encomendamos a tu cuidado nuestras preocupaciones y miedos. Sabemos que tú tienes el control de todas las cosas y que tus planes para nosotros son de bien y no de mal. Ayúdanos a confiar plenamente en tu providencia y a descansar en tu paz. Que tu Espíritu Santo nos llene de serenidad y de fortaleza para enfrentar cada día con esperanza y alegría. Señor, te pedimos por nuestras comunidades, por nuestros países y por nuestro mundo. Que tu paz reine en medio de los conflictos, que tu justicia prevalezca en medio de las injusticias, y que tu amor transforme los corazones de todos. Ayúdanos a ser agentes de cambio, trabajando por un mundo mejor, más justo y más compasivo. Que nuestras vidas sean un testimonio viviente de tu amor y tu poder. Que cada palabra que pronunciemos, cada acción que llevemos a cabo, sea una ofrenda a ti, un reflejo de tu gloria. Ayúdanos a vivir con integridad, con amor y con compasión, siguiendo siempre el ejemplo de tu Hijo Jesús. Te pedimos, Señor, que nos acompañes en cada paso que damos. Que tu presencia sea una constante en nuestras vidas, guiándonos y protegiéndonos. Que podamos sentir tu amor en cada momento, y que eso nos dé la fuerza para seguir adelante con fe y esperanza. En tu nombre, Señor, ponemos todas nuestras peticiones, todas nuestras esperanzas y todos nuestros sueños. Sabemos que en ti encontramos todo lo que necesitamos, y que en tu amor somos completos. Gracias, Señor, por ser nuestro refugio, nuestra fortaleza y nuestra guía. Con gratitud y confianza, continuamos este camino sabiendo que tú estás con nosotros, hoy y siempre. Amén. Señor, continuamos esta oración con corazones humildes y llenos de gratitud. En cada momento de nuestras vidas, vemos tu mano obrando con amor y misericordia, y por ello te damos gracias. Te pedimos que sigas iluminando nuestro camino, que nos ayudes a mantenernos firmes en la fe y a perseverar en medio de las dificultades. Que tu luz disipe toda oscuridad y que tu amor nos fortalezca en cada prueba. Señor, sabemos que contigo a nuestro lado, no hay obstáculo insuperable ni desafío demasiado grande. Permítenos, Señor, vivir cada día con gratitud, reconociendo tus bendiciones en lo pequeño y en lo grande. Que nuestras vidas sean un reflejo constante de tu bondad y tu misericordia. Ayúdanos a ser agradecidos no sólo por las bendiciones visibles, sino también por las pruebas que nos moldean y nos acercan más a ti. Señor, te pedimos que sigas derramando tu gracia sobre nuestras familias. Que nuestros hogares sean lugares de paz, amor y comprensión. Que cada miembro de nuestras familias sienta tu presencia y tu amor. Fortalece los lazos familiares y ayúdanos a vivir en armonía, apoyándonos mutuamente y guiándonos en tu amor. Te rogamos, Señor, por aquellos que están pasando por momentos de enfermedad o sufrimiento. Que tu mano sanadora les toque y les devuelva la salud. Que sientan tu presencia consoladora en medio del dolor y que encuentren en ti la paz que sus corazones necesitan. Usa nuestras manos y nuestros corazones para llevar tu consuelo y tu amor a quienes más lo necesitan. Señor, te pedimos por nuestros proyectos y sueños. Que cada uno de nuestros esfuerzos sea guiado por tu sabiduría y bendecido por tu mano. Que las puertas se abrán y las oportunidades se presenten para que podamos alcanzar nuestros objetivos y cumplir con el propósito que has puesto en nuestras vidas. Danos la determinación y el coraje para perseguir nuestros sueños con confianza y fe, sabiendo que tú estás con nosotros en cada paso del camino. Te pedimos también por nuestra comunidad y por el mundo entero. Que tu paz y tu justicia prevalezcan en medio de los conflictos y las injusticias. Que tu amor transforme los corazones y que podamos vivir en un mundo más compasivo y justo. Ayúdanos a ser instrumentos de tu paz, llevando tu mensaje de amor y esperanza a todos los rincones del mundo. Señor, te pedimos que nos concedas un corazón compasivo y una mente abierta para comprender y ayudar a los demás. Que nuestras acciones reflejen tu amor y tu gracia. Que seamos faros de esperanza y agentes de cambio en un mundo que tanto necesita de tu luz. Te agradecemos, Señor, por las pequeñas alegrías de la vida cotidiana. Por el amanecer de cada día, por la risa de un niño, por la compañía de amigos y seres queridos, y por la oportunidad de empezar de nuevo cada día con tu gracia renovadora. Que nunca demos por sentado tus bendiciones y que siempre vivamos con un espíritu de gratitud. Señor, te pedimos que nos guíes en nuestros momentos de duda y confusión. Que tu Espíritu Santo nos dé claridad y dirección. Que podamos escuchar tu voz con claridad y seguir tus mandatos con alegría y devoción. Que nuestras vidas sean un testimonio de tu amor y tu poder transformador. Te pedimos también por aquellos que se sienten perdidos o desamparados. Que tu luz les guíe de vuelta a ti. Que sientan tu amor abrazándolos y dándoles fuerza para seguir adelante. Que encuentren en ti la esperanza y el propósito que buscan. Señor, en cada aspecto de nuestras vidas, te pedimos que nos fortalezcas y nos guíes. Que tu amor sea nuestro escudo y nuestra fortaleza. Que nunca nos apartemos de tu camino y que siempre busquemos hacer tu voluntad. Gracias, Señor, por escucharnos, por amarnos y por guiarnos. En ti confiamos y a ti entregamos nuestras vidas. Que cada día vivamos para glorificar tu nombre y para ser un reflejo de tu amor en el mundo. En el nombre de Jesús, elevamos estas oraciones con fe y esperanza. Amén.